Gracias, gracias, presidente. Ciertamente, como dijo el colega propinante, leyes similares ya han sido aprobadas, e inclusive decretos similares. Ahora, entiendo que hay una situación de emergencia, pero el artículo 3 particularmente me preocupa porque establece que se podrán llevar a cabo contrataciones de personal en carácter de excepción con relación a lo dispuesto en la ley de la función pública. Ahora, acá mi preocupación es la siguiente. ¿Cómo se hace para improvisar en un plazo de 12 meses, que es lo que le da la ley, la contratación, que entiendo será una contratación directa de personal que va a cumplir una función sensible, como es la de guardia cárcel? O sea, acá se entiende que hay que entrenar al personal, que hay que elegir personal fiable, pero básicamente con estas leyes, con estas leyes que se vienen aprobando hace bastante tiempo, básicamente se da una absoluta discrecionalidad. cuando el problema central, por eso se le dejó afuera al Ministerio de Justicia, justamente en la planificación y en la ejecución de este operativo. El problema central es la colusión entre guardias y personas privadas de libertad, particularmente aquellas que forman parte de organizaciones criminales. Entonces, yo no sé qué eficacia tiene esta ley, más allá de autorizar la búsqueda de recursos y todo lo demás. Yo no sé en realidad qué eficacia va a tener esta ley. Si se le va a poder contratar a cualquiera, cuando acá lo que se tiene que hacer es diseñar y ejecutar una carrera del personal penitenciario que garantice estándares de entrenamiento y de integridad que sean suficientes, se tienen que prever, uno, cuando nos decía el Ministro de Justicia, cuando enumeraba la cantidad de personal que tiene cada penal, uno se daba cuenta que era una cantidad irrisoria. Básicamente, es fácil entender cómo se llegó a este nivel de control del sistema penitenciario, de descontrol del sistema penitenciario, justamente teniendo en consideración que prácticamente que prácticamente no existe personal. Entonces, yo lo que temo, no me voy a oponer tampoco a votar esta ley, pero gran parte de lo que dice esta ley se puede hacer por la vía del presupuesto. Si el Ministerio de Justicia y Trabajo necesita comprar tecnología, y bueno, hay que dotarle de presupuesto para la tecnología. Si el Ministerio de Justicia necesita contratar y pagar mejor al personal penitenciario, hay que dotarle de presupuesto. Entonces, me da la impresión de que todos estos artículos que digo, ya la emergencia ya se han aprobado en leyes anteriores y en decretos anteriores, vía decreto en algunos casos, son inocuos. Y me preocupa que aprobemos leyes inocuas que nos van a contribuir a solucionar el problema de fondo. Yo no sé si esto fue una iniciativa parlamentaria o fue una iniciativa del Ministerio, pero repito, leyendo todos los artículos, veo más bien expresiones de deseos que normas específicas que permitan ir superando la precariedad que tiene hoy el sistema penitenciario. Así que con estas palabras, Presidente, repito, no me voy a oponer, pero advierto que estamos aprobando más que nada una expresión de deseos que una ley efectiva.